La ANSES tiene nuevos derechos que nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner los ha implementado y los ha profundizado, como es la Asignación Universal por Hijo, la Asignación para Embarazadas y todo lo que significa el Plan de Inclusión Jubilatoria y eso requiere que haya un Estado presente. Y si bien tenemos 400 oficinas de ANSES en todo el país, en muchos lugares las oficinas no dan abasto, y no solo no dan abasto, sino que hay que ir a los propios barrios o las propias ciudades o pueblos de la Argentina. Y bueno, hoy estamos presentes acá y charlando un poco con los vecinos, nos contaban algunas inquietudes que tienen con respecto al tema urbano y demás de acá y las dificultades que tienen, pero también ellos haciendo trámites y tratando de completar sus ingresos en la ANSES como para que esos derechos puedan ser efectivamente ejercidos y las familias puedan cobrar la asignación y puedan algunos iniciar el trámite jubilatorio. La verdad que para nosotros es una tarea muy buena, hay un equipo de ANSES que lo está haciendo con mucha presencia en el territorio y está bueno que el Estado esté presente y pueda ejercer plenamente los derechos. La gente necesita que el Estado esté presente. Es buena porque se resuelven temas, porque es una oportunidad para completar su presencia dentro del organismo, que estén completos todos sus datos personales, que se pueda ejercer plenamente el derecho. La reacción de la gente es muy buena. Lo que me cuentan los chicos que son los que atienden a la gente, que son servidores públicos, que son oficiales del Estado Nacional, es que la gente viene con entusiasmo y viene con la actitud de poder tener en el ANSES la posibilidad de ejercer la protección social. Nosotros tenemos una concepción de un Estado activo, de un Estado inclusivo, y obviamente la asignación universal por hijo, y es una de tantas políticas que ha encarado el ANSES desde el Estado Nacional, y por la voluntad de la Presidenta de la Nación, entendemos que tienen que ver con esa lógica, y por eso estamos acá en una tarea militante de gestión, pero una tarea militante para que más argentinos sean incluidos. A veces hay gente que no se entera, no le llegan las cosas por los medios, o porque no ha tenido acceso a conocer, y bueno, hay que hacer una tarea militante para que a todo el mundo le lleguen lo que son sus derechos. Sabemos que hay mucha gente que todavía por ahí le cuesta cuando vive en un barrio carenciado, las dificultades que tienen de movilidad, y sobre todo lo que pasa en las villas de la Ciudad de Buenos Aires, que son sectores eternamente postergados, y que la verdad es que el Estado tiene que acercarse y tener una presencia, así que bueno, por eso esta idea de estar con estos trailers, y con esta posibilidad de movilizarse hacia donde está el vecino, para darle una mano y para hacerle conocer sus derechos, está en todo su derecho de tener acceso a estas posibilidades. El desafío de inclusión es una modalidad de acción que se enmarca en el programa integradores de inclusión a la seguridad social. Lo que hacemos es abordaje territorial del organismo. Consta en bajar a los barrios, hacer los trámites, acercarle a la oficina a la gente, y lo que hacemos es trámites que se puedan hacer en oficinas, pero acá con una modalidad más directa. Asignación Universal por Hijo es de los más importantes para nosotros, porque estamos justamente haciendo este abordaje para incluir a la gente en este beneficio, en esta prestación. Tenemos además de poder hacer la Asignación Universal por Hijo, podemos tramitar cuiles, generar turnos, hacer consultas, responder consultas sobre jubilaciones, sobre pensiones, y cualquier inquietud que tenga la gente se puede acercar a preguntarnos sobre ANSES, las prestaciones, cualquier cosa nos puede preguntar.